Becas para todos los estudiantes de educación básica. El día de hoy te voy a compartir esta información que tiene que ver con las becas Rita Cetina Gutiérrez. Esto es de manera inicial para alumnos de educación secundaria. Pero antes de comenzar con esta información, te recuerdo que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Balbaz Academic y en todas mis redes sociales como Balbaz Academic también. Te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube, ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbaz y en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbaz. Y si tienes alguna idea de algún tutorial hazmelo saber en los comentarios. Vamos a comenzar con esta información que tiene que ver con las becas Rita Cetina Gutiérrez. Pero antes de presentarte la información de los objetivos, te voy a dejar con este video del secretario de educación Mario Delgado que habla precisamente de esta beca Rita Cetina Gutiérrez. ¿Sabían ustedes que la doctora Claudia Sheinbaum es la única presidenta científica en todo el mundo? Y su vocación científica hacen que la educación sea una de sus altísimas prioridades en su gobierno. Por eso este viernes, en el cuarto día de su gobierno, ya anunció lo que prometió lo que prometió en campaña. Una beca universal para todas y todos los estudiantes que están en educación básica. Van a ser más de 20 millones de niños y niñas que van a recibir un apoyo. Y la beca va a tener el nombre de una maestra Rita Cetina, una maestra yucateca literaria que promovió la educación para las niñas. Y vamos a empezar con secundaria. No se puede empezar con los 20 millones. Se va a iniciar con secundaria. Se va a dar una beca a todas las familias. Son mil novecientos pesos para todas las familias que tengan un niño o una niña en secundaria. Pero si hay más hijos, pues hay más gastos. Por lo tanto, va a haber setecientos pesos más por cada niño o niña que esté en secundaria. O sea, mil novecientos para todas y todos. Y si hay estudiantes adicionales, son setecientos más por cada niño. ¿Está claro? Bueno, vamos a visitar todas las secundarias del país. Las treinta y seis mil secundarias, vamos a ir a visitarlas, junto con los servidores de la nación. Vamos a convocar asambleas a los padres de familia, a los maestros, con los jóvenes, para explicar qué es lo que necesitamos para recibir esta beca. A partir de enero empezarán a recibir su tarjeta y, por lo tanto, los apoyos. También quiero aclarar que todo el programa de becas que estableció el presidente López Obrador continúa. Las becas Benito Juárez para los estudiantes de educación media superior, por supuesto que se mantienen. Se mantiene el programa de becas para estudiantes en educación superior y también las becas en educación básica. Y nuestra presidenta dijo en su campaña, no quiero que ningún estudiante que termine la secundaria se quede sin la posibilidad de estudiar la educación media superior, de ir a la preparatoria. Su compromiso fue que el mismo número de lugares que tenemos para estudiantes de secundaria lo haya también en preparatoria. Pero ese es el compromiso que tiene nuestra presidenta con la educación. Así que me dio mucho gusto estar con ustedes y sin educación no hay transformación. Muchas gracias. Bien, ya escuchaste al secretario de Educación Pública que habla precisamente de todas las becas de bienestar. Esas continúan. Esta beca que nos presenta Rita Cetina Gutiérrez es una nueva beca para todos los alumnos y todas las alumnas de educación básica. En un momento te comparto toda esta información. Solo recordarte que son, justo ya lo comentó el secretario de Educación, son 1.900 pesos y 700 adicionales por cada hijo en educación secundaria. Que esté cursando educación secundaria pública. Entonces, ahorita te voy a compartir los objetivos, las actividades que se van a llevar próximamente, la forma en la que se va a recibir esta tarjeta y los pagos ya van a iniciar en el mes de enero. Pero por ahora te voy a dejar con este breve video de la presidenta Claudia Sheinbaum que habla precisamente de esta beca Rita Cetina Gutiérrez. El segundo, ya lo dijo aquí Mario Delgado, ahora secretario de Educación Pública. Vamos a apoyar a todos los niños y niñas que van a escuela pública, a todas las familias. Vamos a empezar por secundaria. Ya todos los jóvenes de preparatoria reciben una beca. Es universal si van en escuela pública. Ahora, en el 2025 vamos por los adolescentes de secundaria. A todos y a todas los que van en secundaria van a recibir esta beca. Las familias. Si van en escuela pública. ¿Por qué en escuela pública? Pues porque la escuela pública tiene que ser la mejor de todas las educaciones. Está bien que haya escuela particular para quien quiera llevar sus hijos a escuela particular. Pero el Estado, el gobierno tiene una responsabilidad, que es la educación pública. Y por eso los adolescentes de secundaria requieren una beca siempre para apoyarlos en sus estudios, para apoyar a las familias. Después nos vamos a ir a la primaria y al preescolar. Entonces la beca universal para niños y niñas que ahora le pusimos Rita Cetina. Es una mujer, o fue una mujer yucateca, que luchó mucho por la educación de las mujeres. Ella fue la maestra de Elvia Carrillo Puerto. Tenía una revista que se llamaba La Siempre Viva. Entonces decidimos darle este homenaje a una mujer maestra, pues porque es tiempo de mujeres. Entonces la beca se llama Rita Cetina, para todos los niños y niñas que van en secundaria. Y este mes, entonces, este mes vamos a hacer asambleas en todas las secundarias. Nos vamos a poner de acuerdo con Julio, gobernador, y su Secretaría de Educación Pública, para que nos abran las puertas en las secundarias, se convoque a los padres y madres de familia para que conozcan de esta nueva beca universal. Van a recibir su tarjeta del Banco de Bienestar, las familias, y a partir de enero ya estarán recibiendo estos recursos. Ese es el segundo programa de bienestar. Bien, ahora sí te voy a compartir esta información que tiene que ver con los objetivos y todas las asambleas que se van a llevar a cabo próximamente en las escuelas. Es la información siguiente, Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Esta información es del 10 de octubre de 2024. ¿Quiénes somos? Es la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública con autonomía técnica y de gestión. Somos la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y nuestro objetivo es garantizar el derecho a la educación y fortalecer una educación inclusiva y equitativa en la que ningún estudiante abandone la escuela por falta de recursos económicos. Nuestros programas. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar cuenta con las siguientes becas. Primero, Beca Universal Rita Acetina Gutiérrez para Educación Básica Cobertura Universal en Escuelas Secundarias Públicas. Apoyo Económico. Este apoyo es de 1.900 pesos bimestrales por familia más 700 pesos por estudiante adicional en educación secundaria a partir de 2025. Te recuerdo, se van a realizar asambleas. Ahorita te voy a seguir compartiendo esta información. Te van a otorgar una tarjeta y a partir del mes de enero de 2025 se comienza a recibir este apoyo bimestral. Otro de los programas, otra de las becas es la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. Para la Educación Media Superior con Cobertura Universal el apoyo económico es de 1.900 pesos bimestrales también a partir de 2025. Otro apoyo es la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y esta es para Educación Superior con Cobertura Nacional y focalizada en escuelas prioritarias. El apoyo económico es de 5.800 pesos bimestrales a partir del 2025 también. Ahora vamos a hablar de lo que nos compete en este video que tiene que ver con la Beca Rita Acetina Gutiérrez. Bien, ¿quién fue Rita Acetina Gutiérrez? Nació el 22 de mayo de 1846 en Mérida, Yucatán. Fue maestra y directora del Instituto Literario de Niñas, la primera escuela normal. Este instituto fue cuna del feminismo mexicano. Impulsó la profesionalización de las alumnas para que se convirtieran en profesoras. En 1870 fundó junto a otras mujeres la Sociedad Literaria y de Beneficencia la Siempre Viva, con la cual hizo posible la creación de una escuela primaria para niñas de escasos recursos. Durante toda su vida, fomentó en las mujeres la curiosidad por la ciencia y la razón. Fue una maestra poeta y gestora literaria que sentó las bases para la emancipación femenina en México del siglo XIX. Ahora dará nombre a la nueva beca universal Rita Acetina Gutiérrez. Ahora bien, en las escuelas se están llevando a cabo asambleas informativas. En el caso de mi escuela, se va a llevar a cabo esta asamblea informativa el próximo 31 de octubre de 2024. Ahora bien, ¿cómo se desarrollan estas asambleas? Asisten dos servidores de educación, se levantará lista de asistencia y se entregarán folletos informativos. Va a haber un mensaje institucional. Esta explicación que te estoy proporcionando de quiénes son, quiénes son estas becas, a qué se refieren las becas, todos los programas que ya te los compartí, quién es Rita Acetina Gutiérrez, que también ya te lo adelanté. La explicación del proceso de incorporación en los requisitos, ahorita te lo comento. Se van a crear grupos de WhatsApp por grado. Se renombrarán con la siguiente manera. Beca, bueno, le colocarán ahí el nombre. También se entonda el himno y se clausura la asamblea. Este es el mensaje. ¿Dónde está? Aquí está, mira. Este es el mensaje que se va a leer en la asamblea. Ahora bien, lo que te comentaba, los pasos de incorporación. Primero las asambleas informativas y luego el registro en la plataforma. Bien, respecto de este registro en la plataforma, primero deben de ingresar a la plataforma electrónica. Los solicitantes generarán usuario y contraseña. Darán de alta a los estudiantes. Cargan la documentación para la integración del expediente digital y la plataforma le arrojará un acuse al término de su registro. Ahora bien, hay que esperar la emisión de estas convocatorias para poder realizar el proceso para la incorporación a estas becas. Bien, hasta aquí vamos a dejar este video que tiene que ver con la beca Rita Cetina Gutiérrez. Espero que esta información te sea de utilidad. Si es así, compártela para que llegue a más personas. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Balbaz Academic y en todas mis redes sociales como Balbaz Academic. También te puedes suscribir a mi otro canal de YouTube. Ahí me puedes encontrar como Juan Carlos Balbaz y en todas mis redes sociales como Juan Carlos Balbaz. Y si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Y recuerda, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.